El boxeador Saúl Canelo Álvarez agradeció el apoyo de la afición que se dio cita en el Madison Square Garden, sitio al que acudió para dejar en claro que está listo para un reto más en su carrera. Ante decenas de aficionados, el pugilista mexicano anunció que buscará el triunfo cuando enfrente al británico Rocky Fielding por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Aunque será complicado medirse a un rival como Fielding, más alto que el mexicano y en su peso habitual, el Canelo aseveró que está listo para hacer historia. También estuvo presente Fielding, campeón de las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, quien manifestó que el sábado será su noche y buscará una exitosa primera defensa de su centro mundial. Con información e imágenes de David Torres, Notimex.